Les queremos que haga este corridón a toda la plebada enferma Y esto que dice, no me la tiro de vivo, no me la tiro de grande, pariente No me la tiro de vivo, no me la tiro de grande Mas si alguien se pone al brinco, no batalla pa' encontrarme Respeto a quien me respeta y admiro solamente a quien lo merece No confío ni en mi sombra y nada me asombra, mi clave es el tres Serio y de pocas palabras, y no ando con amenazas Yo les demuestro con hechos, les testigo están mis armas Arremangando parejo, sin ningún complejo cumplen el trabajo Cuando le jalo al gatillo, botan los casquillos y vuelan pedazos